Soltaron a Barrabás, alias Jan Alain. ¿Para qué lo soltaron? Haciendo justicia para los que critican la justicia de este país. Para que vaya a mantener a su familia, que tiene casi dos años que están pasando trabajo. Seguramente han pedido muchísimos préstamos. Deben estar con las deudas al cuello. Pero Jan Alain va a su oficina. Deja tu tono burlón, que te puede pasar algún día. Yo supongo que lo van a llevar, le van a dar el transporte también, para que vaya a su oficina a trabajar y lo van a esperar para regresarlo nuevamente a su... ¿Cuál es tu punto? A su prisión. Aparte de evidentemente burlarte de los demás, ¿cuál es tu punto? Burlarme es lo único que me queda. Es lo único que nos queda, burlarnos. ¿Qué más te deben? Burlarnos. ¿Qué más te deben? Muchísimo dinero me deben a mí. ¿A ti? Sí, a mí. ¿A ti te deben? A mí que pago impuestos. ¿Tú? ¿Pero cuándo? ¿De cuándo? Sí. ¿De tres días aquí en el país? ¿Usted fuiste desde que hubo el cambio? Un año duré fuera del país. Entonces tú no puedes reclamar nada. ¿Cómo que no puedo reclamar nada? No tienes moral para reclamar nada. Y muchas remesas que mandé en ese año para acá. Tú no tienes moral para reclamar nada. ¿Cuánto enviaste? ¿Cuánto enviaste? Trabajando por este país. ¿Cuánto? ¿Cuánto no? Y pueda mantener su familia ahí. ¿Cuánto es bastante, güey? ¿Cómo que tú lo mandabas a él? Bueno, mira. Pero si tú mandabas tanto, ¿para qué tú te volviste? Yo no se lo mandaba a él, pero él me lo robaba. Él me lo robaba. ¿Pero cómo? ¿Cómo te lo robaba? Ah, sí. Pero explícame cómo. Dame un ejemplo. Entonces, bueno, Jean Alain, tú dices, tú dices, José Maracay, que Jean Alain te robaba el dinero a ti. A mí, sí, me lo robaba el dinero. ¿Cómo te lo robaba? Me lo robaba el dinero. ¿Pues damos una explicación más o menos? ¿Cómo te lo robaba? Bueno. Señores, la justicia dominicana, es decir, el poder judicial, ha decidido que el señor Jean Alain tiene el derecho de ir a trabajar. Un señor que está preso, media de coerción, preso en su casa. Han ido suavizándole la medida poco a poco. Y ahora el colmo es que le han permitido ir a trabajar. Dos veces por semana al señor Jean Alain. Cuando aquí las cárceles. De 8 a 6. De 8 a 6. Si se queda, cuando viene a ver si se queda a hora sexta también. Cuando aquí las cárceles están llenas de presos preventivos, que ni por asomo, o sea, van a tener esos privilegios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este señor Jean Alain tiene ese privilegio? Y aquí en la quinta pata, vamos a dar una primicia de información que nos llega y que nos aclara un poco a qué se debe este privilegio a este señor. Pero antes de... No, 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 la primicia, la primicia. No. Vamos a ponernos a teorizar que se sabe. No. Una información abajo de la manga. Bien. La de una vez y después analizamos. No, la voy a... Yo quiero escuchar a Fernando a ver qué opina de eso antes de... Fernando. No, es que... Cayó en el gallo. No, 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 es que... Es que yo... Está fuerte, ¿no? Es que no sé si reírme, güey, o si me tendría que dar coraje. Reírme porque... Obviamente este señor se está burlando del pueblo dominicano. Todo el proceso, o sea, todo ese proceso ya de haber salido a previsión domiciliaria y ahora que la justicia le dé ese permiso para que el señor trabaje, porque seguramente, como tú bien lo dijiste, debe de estar en olla. Sí. Debe de estar en olla y además en olla debe de tener una deuda extremadamente fuerte porque dos años sin trabajar y los abogados que tuvo que pagar y mantener sus fincas y sus apartamentos y todo lo demás, sin producir dinero, está fuerte. Debe de estar en una crisis económica sumamente considerable. Pero entonces, el que tenga como... Es que es cínico él, o sea, ya no me sorprende que pueda salir ese cinismo de él ahora pidiendo ese permiso para poder ir a trabajar y poder sustentar a su familia. No sé qué es peor, no sé qué es peor. Si la gente que se va a creer ese cuento allá afuera o las autoridades que permiten este tipo de estupideces. O sea, ¿en qué momento está la República Dominicana socialmente y judicialmente hablando con un tipo como este? ¿Qué es más factible para el poder ahora? Porque finalmente esa orden, yo no creo que vengas directamente de Germán o de la señora Ejemplo de la Justicia Dominicana. Porque eso es el Poder Judicial, ya aquí son los jueces que deciden eso. Entonces, ¿y quién maneja a esos jueces? ¿A quién responden los intereses de esos jueces? ¿A quién respondían cuando lo mandó preso? No, y ahora, güey. Obviémoslo anterior. Es lo que está aconteciendo ahora. A este charlatán, además de que lo van a sacar de las rejas, o sea, de quitarle su libertad real, mándenlo para su casa para que esté cómodo. Además de eso, ¿verdad? Mándenlo para su casa para que esté cómodo. No está preso el señor, está en su casa, con todos los lujos que puede tener ahí. Y además de eso, denle permiso, según él, para trabajar porque tiene que sustentar a su familia. Por eso digo, ¿qué es peor, güey? ¿La narrativa y el discurso de esas autoridades mediocres y corruptas también? ¿O este señor que de alguna manera se está saliendo con la suya? ¿Cómo que yo? Ya está, ya está. ¿Cómo tú me señalas a mí? No, 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 lo digo Mario. Pero finalmente está saliéndose con la suya. O sea, está armando ahora, digamos, el posproceso de Jan Alain, el post, lo está armando él, su muñequito, a semejanza y voluntad de ese señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo en el Poder Judicial? ¿O qué hubo con Luis Abinader? ¿Y qué hubo con el niño protegido de Danilo? ¿Qué hubo para que entonces ese señor, ese títere de Danilo Medina en su determinado momento, esté donde está ahora? Porque debería de estar preso en una cárcel, sin privilegios. ¿Ya en Alain? Claro. Ok. Entonces, ¿qué es peor? Por eso yo no sé si reírme, si burlarme, pero se está saliendo con la suya. Vamos a escuchar a Mario Herrera. Ok, mire. Estoy ansioso por escuchar a Mario Herrera. Sí, sí, sí. Para aprender más de las leyes, la justicia. No, claro. Primero, del concepto de división de poderes, de justicia, de ley. Tomen nota. Y de presunción de inocencia, ustedes tienen primero que documentarse un poquito en lugar de venir a emitir juicios a la loca. Fíjense. Y yo voy a poner un ejemplo. Donald Trump es presidente de Estados Unidos recientemente, llevado a juicio por una acusación directa, ¿verdad? De injerencia electoral. Él y Williany, ¿saben esa información, verdad? Sí. ¿Qué hizo la justicia norteamericana con Trump? No fue prisión domiciliaria. No. Condicionar los 200 mil dólares y defiéndase en libertad. ¿Por qué? Porque la justicia tiene un precepto de que usted es inocente hasta que se demuestra del contrario y lo que va a hacer la justicia es, ¿verdad? O la fiscalía es destruir esa precisión de inocencia, destruirla con pruebas contundentes de que tú eres culpable. Entonces, a ti por lo menos el Estado debe darte la garantía de que tú puedas defenderte. El derecho a la defensa. Y que tú puedas defenderte en libertad, que fue lo que le hicieron a Trump. ¿Qué ha pasado aquí en República Dominicana? En República Dominicana ha pasado lo siguiente. Toman a una persona cualquiera, que dentro de este ejemplo cabe Jean Alain Rodríguez. Lo acusan, ¿verdad? O lo imputan que no que lo acusan. Recuerden que Jean Alain I fue detenido ilegalmente saliendo del país. Ilegalmente. Una notificación ilegalmente. Fue ilegal. Fue legal la detención. No, está bien. Porque no digo yo, lo dijo la misma magistrada Miriam Germán, en una comunicación pública que envió, dijo que ella había desautorizado esas prácticas porque son ilegales. Usted no puede poner una notificación a una persona para impedir su libre tránsito de que salga, a menos de que sea sujeto a una investigación que amerite eso. Entonces, luego que pasa eso, ese movimiento de Jean Alain forzó a que el Ministerio Público iniciara oficialmente una investigación. Acabo de decir que fue Jean Alain que inició esas prácticas de detener y poner impedimentos de salida ilegalmente. No fue que lo inició hace mucho tiempo. No fue que lo inició, pero también la hacía. Pero le gustaba. Muy bien, muy bien. Continúa. Pero le gustaba y espiara. Entonces, entonces, ahí viene el tema de que automáticamente lo imputan, le ponen la medida de coerción. 18 meses lo declaran, ¿verdad? ¿Presos, güey? No, no. El caso complejo. Lo declaran complejo, le dan 18 meses, la pena máxima. Duró 21. ¿Tú sabías eso? Preso. 21 meses. Pero eso es legal. No, no es legal. Ah, no, no es legal. Declarar un caso complejo y... Se puede declarar complejo. Para que no interfieran en las investigaciones. Pero escucha lo que tú preguntaste y yo te respondí. Él duró 21 meses. No es legal. Legal es 18 meses. Ah, ya. Por encima de los 8 meses es ilegal. Ahora, la pena máxima legal de coerción, la medida coercitiva máxima, máxima es de 12, de un año. Y de manera extraordinaria, 6 meses hasta 18. Exacto. ¿Verdad? Que se supone que se hacen, este tipo de medidas coercitivas se toman contra un imputado cuando ese imputado representa peligro de fuga. Ok, Mario, ¿por qué lo soltaron? ¿Por qué le dieron el privilegio de ir dos veces a la semana a trabajar? No, tú dices que... Porque estaban dentro de una ilegalidad. Sí. Y quisieron resarcir con eso. Sí, es una forma. Es una forma porque tú sabes, el problema es, el problema es, mira, yo te pongo de ejemplo, porque no lo quiero personalizar con John Alain, lo hablo en general, porque no solamente es de caso que adolece eso. Si tú buscas el caso de Brecht, ¿verdad? ¿Te recuerdas el caso de Brecht? Todos los imputados, los fueron a buscar detenidos todos, y luego le dieron medidas coercitivas. Ninguna fueron de prisión. ¿Para qué? Para que se puedan defender en libertad, puedan ejercer su derecho a la legítima defensa. Eso se ha privado aquí en este país, en estos procesos. Tú podrás estar de acuerdo porque tú entiendes que John Alain te debe, como tú dijiste ahorita, porque ustedes entiendan que se robaban 20 mil cosas. Ahora, yo no sería coherente si yo estuviera de acuerdo en esa forma. No en el fondo, yo estoy de acuerdo en el fondo, en la persecución de la corrupción, de la impunidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la forma, porque si me pongo de acuerdo con la forma por el simple hecho de que le está pasando a una persona que no es de mi agrado, yo no puedo quejarme mañana si yo bajando de aquí, se para una patrulla y me lleva a preso, sin mediar palabras. Y yo digo, ¿por qué usted me lleva a preso? Porque sí, porque lo van a investigar. Entonces, lo que ha demostrado el Ministerio Público ahora es que si yo voy y me dirijo a las oficinas de Jenny Berenice y digo que José Maracayo, ¿verdad?, es corrupto, de que yo lo vi que él recibió 100 millones de pesos para las elecciones pasadas, ella no te pregunta ni te averiguan. A ti te meten preso y le solicitan al juez el 18 meses de prisión preventiva, porque es complicado, porque se están basando en una simple acusación mía, pero en lo que investigan, en lo que buscan evidencia, en lo que corroboran que es verdad lo que yo le digo, tú estás preso por 18 meses, ¿tú me entiendes?, tú lo aplaudes porque ella en Alain, porque no eres tú que estás preso, porque no es tu hermano que estás preso, por eso tú lo aplaudes. Entonces, el hecho de que la justicia ahora, por ejemplo, a un imputado de presunta corrupción, no importa el color que tenga, lo deje defenderse en libertad, eso no quiere decir que va a garantizar impunidad, al contrario, eso lo que dice es que, lo que diría, si fuera así, es que el Ministerio Público está basando su acusación en pruebas tan contundentes que no tiene temor a que él se defienda lo mejor posible, porque al final va a prevalecer la verdad, y la verdad va a estar sustentada con pruebas, porque lo que dice la legalidad, la ley, el espíritu de las leyes, lo que dicen es, que si usted es una persona presumiblemente culpable, debe quedar demostrado contundentemente su culpabilidad, la duda te beneficia, porque si es posible que tú seas culpable, pero es posible que no, 50-50, ¿qué dice la ley? No, no eres culpable, porque por el mero hecho de que existe la posibilidad de que tú no fuiste, y eso no quedó contundentemente probado de que lo hayas hecho, yo no puedo castigarte. Muy bien, ¿qué hacemos con las miles de personas que tienen media coercitiva y que están en la Lo mismo, tenemos que reclamarlo eso. Y que cada uno de ellos diga, bueno, yo tengo que mantener a mi familia, yo tengo dos años, tres años, hay gente que tiene cinco años. Pero a ti no te cabe decir eso, a mí me cabe decirlo, a ti no, porque tú te encontras, por ejemplo, de que se hiciera justicia con John Alain, porque es John Alain, entonces tú no puedes preguntar a mí, tú, tú, ¿qué vamos a hacer con fulano que está ahí preso por un salami y tiene dos años presos? Justicia, justicia, justicia es que él pague las mismas injusticias que él cometió con todas esas miles de personas que están presas coercitivamente. No, es una justicia, eso es ojo por ojo, es una justicia. Y que no tienen ese privilegio. Justicia es que la gente que está ahí preventivamente ahora, se le haga justicia. Y si tienen que darle una medida coercitiva, que lo saquen de prisión, que lo saquen, que nadie puede estar tres años preso preventivo, eso es justicia. Pero ¿y por qué no le reclamaban eso cuando él era procurador? Pero él siempre se ha reclamado. Ah, sí. Sí, siempre se ha reclamado, él se lo reclamaba mucho. No, no, alguna gente no. Pero bueno, yo te voy a decir algo, o sea, es tan osada, es tan osada esa petición de Jan Alain, o sea, tan soberbia. ¿Cómo soberbia? Soberbia de pedirle eso, de pedirle a los jueces. Yo creo que es burlona. Yo necesito dos días para ir a trabajar y mantener a mi familia y que los jueces digan no, soy aprobado. Porque yo te voy a decir algo. ¿Pero por qué se lo aprobaron los jueces? Analiza eso. Espérate, espérate. ¿No, no, analiza eso? No, no, yo tengo la pregunta. ¿Por qué los jueces accedieron a eso? Sí, yo tengo una información ya, yo sé por qué se lo aprobaron ya. ¿Prodigo? ¿Ten el valor? Yo te voy a decir una cosa. Ah, usted quiere mantener a su familia. Ok. Bueno, trabaje de su casa. Trabaje de su casa. No, ¿por qué tiene que salir? ¿Por qué tiene que salir? A su oficina, es que le ha abogado. ¿Cómo trabaja en su casa? En su casa él puede trabajar. En su casa él puede trabajar ahora. Pero claro, María, las oficinas virtuales ya. Pero es una soberbia. Hermano, le va a estar metiendo clientes en su casa con sus hijos, en su oficina. No puede tener privacidad porque lo digan ustedes dos. No, no porque lo digan ustedes dos. Cualquier persona puede trabajar en su casa. Se arma su oficina virtual, un escritor, una vaina y lo resuelves absolutamente todo. No es necesario que tú tengas que trasladarte a tu oficina en Gasco y tu vivienda. ¿Y por qué tú no grabas en tu casa y vienes para acá a grabar? Ah, porque el estudio está aquí, pero si estuviera en mi casa yo grabar. Por eso los abogados se van a la oficina de abogados, porque allá es que están compelidos los socios. ¿Van a coger para la casa de él? Sí. Si quieren, en vez de ir a su oficina. Claro, si él es el jefe. Pero mi hermano, si tiene su oficina. Él tiene su bufet, ¿no? Sí, son varios abogados. Bien, él tiene su oficina y él es el jefe. Él es el jefe. Pero ¿quién te dijo a ti que era el jefe? Tú me vas a decir que él está representando a algún cliente. No, es como tú supones. Él está representando a algún cliente. No, es como tú supones. No, no, es como tú supones. Porque tu suposición tiene luz de verdad y se materializa. Y la mierda que tú supones tu cabeza es eso, ¿eh? No, no. Lo que pasa, todo el mundo sabe que en este país no tratan igual a todos los presos. Claro que no. Tú puedes cometer el mismo delito, es decir, tú robarte el dinero de una institución siendo un puesto medio bajo, puedes robarte un dinero, como puede ser el ministro que se roba el doble de dinero y te van a tratar completamente distinto de la justicia. No es lo mismo el director, digo, el ministro de cualquier institución que el subdirector de finanzas y yo qué sé, que tuvo acceso a poder tener… Es que no es lo mismo, aunque le duela. Pero lo que te quiero decir es que se supone que ante la ley, se supone, y en el espíritu de la ley, todos somos iguales. Se supone… No, pero tú estás confundiendo las cosas. ¿Por qué? Sí, porque una cosa es la ley, o sea, el poder judicial, el tratamiento del poder judicial, que es el mismo, aunque tú seas un presidente de la República o un cualquiera. Y otra cosa es el curso de la investigación que va a llevar el Ministerio Público. No es lo mismo el Ministerio Público investigar a Mario Herrera por presunto acto de corrupción que investigar a Leonel Fernández, el presidente de la República. Porque no hay una repercusión ni política ni social del ministro. No, no es por eso, mi hermano. No es por eso. Es que Mario… ¿Quién es Mario Herrera? Nadie. Pero ¿quién es el ministro? No es por eso. No, porque las responsabilidades que tiene un funcionario, un expresidente de la República, un ex-ministro, un ex-procurador, son distintas. Y hay intereses alrededor de esas figuras manipulando y maniobrando para joder lo más de lo necesario. Entonces, el Ministerio Público tiene que tener la capacidad de llevar un curso de investigación que le permita dirimir entre una cosa y la otra para buscar la verdad. Pero a mí, yo no voy a tener que ver 20 gente atrás para joderme a mí. Muy bien, señores. Ahora, Jean Allen las tiene. Señores, ¿por qué soltaron…? Como la tiene Leonel, como la tiene Danilo, como la tendría Luis cuando salga de la presidencia. Va a tener intereses. El poder te da… ¿Qué van a buscar joderlo? ¿Por qué soltaron? El poder por automático te da enemigos. ¿Por qué? Entonces, no me digan que es injusto, que el tratamiento no es injusto. Tiene sentido que el tratamiento de la investigación sea distinto. Si tú fuiste funcionario y si yo es un agente común cualquiera. ¿Pero supone que la ley debe de ser igual para todos? No, según Mario no. No, yo no dije eso. Bien, escucha bien lo que estoy diciendo. El proceso debe de ser igual para todos. Lo último que acabas de decir, ¿qué fue lo que dijiste? Lo último ahora. Lo último que dije, el curso de la investigación que es el Ministerio Público. El Ministerio Público no es la justicia. Si tú no sabes eso, no me vengas a decir que yo te hice una cosa que yo no dije. Tú tienes que saber que el Ministerio Público no es la justicia. La justicia la representa por no parecer. No, 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 no. La justicia está en papel, está en letras. No, mentira. ¿En dónde está la justicia? En el Poder Judicial los jueces. Si tú no sabes eso, pondré a él. Pero tú tienes que aplicar la ley que dice un papel. Señores, la pregunta aquí es ¿por qué soltaron a Jan Alain? ¿Por qué se ha creado este precedente? Le variaron los medios de porción. Lo soltaron. A él no lo soltaron. Dos días a la semana sueltos. No soltaron. De su casa, dos días como un ciudadano común y corriente. De su casa al trabajo. Del trabajo a su casa. Ahora, ¿saben por qué? Porque, y acostúmbrense, ¿eh? Porque se ha cumplido uno de los primeros acuerdos secretos de esta alianza. Y con esto se demuestra quién es que tiene el dominio de la justicia en este país. Del Poder Judicial. ¿Quién es el político más influyente en el Poder Judicial? Leónel Fernández Reina. Por eso es que Leónel Fernández Reina, que tiene tanta influencia, no solamente en el Poder Judicial, que lo acaba de mostrar aquí, con esa variación en la medida de corrección a Jan Alain. Sino también que es... ¿Fue Leónel, tú dices? Sí, sino también que es... ¿Y eso lo pidió quién? ¿Abel? No, tú te ríes. ¿Abelo? Tú te ríes porque como que aquí la política no supera la ficción. No, pero yo no creo que haya sido Leónel. Yo no creo que haya sido Leónel. No creo que haya sido Leónel. Leónel, óyeme. Se ha demostrado que Leónel es el político más influyente en el Ministerio Público. Una vaina increíble. ¿Cuántos jueces tiene Leónel? Ninguno de los funcionarios. ¿Yani Berendizia todavía responde a intereses del... Él dice Ministerio Público, no... Pero disculpa. Estoy diciendo que Leónel Fernández es el político más influyente en el Poder Judicial. También. ¿Quién? En el Poder Judicial con los jueces que responde a sus intereses. Y también lo ha demostrado en el Ministerio Público que no ha sido perseguido por el Ministerio Público. Ni él ni ninguno de sus funcionarios. Y hay muchos funcionarios del PLD que se han ido para la fuerza del pueblo para buscar ese cobijo de impunidad que representa a Leónel Fernández por su influencia en el Ministerio Público. ¿Cuáles son los jueces que responde a Leónel? Y esto de ya... ¿Cuáles son los jueces? ¿Ahorita cuáles son los jueces? Bueno. No, porque la capacidad de afirmarlo... Él decía al principio mío que es el Ministerio Público. Y yo lo separé. Pero al tú decir que los jueces responden a Leónel... Ok, busca la relación que tienen esos jueces con Leónel Fernández. Pero búscala tú. Bueno, ya. Búscala, búscala. A mí me queda todavía una duda. Por ejemplo... ¿Tú sabes los jueces que Leónel Fernández puso hace años y que responden a sus intereses? Hermano, pero que se cambiaron. Y que esto... Se han cambiado dos veces. Ahora los últimos que están los puso el Consejo de la Magistratura de Luis Abinader, que ha cambiado dos veces. Sí, pero eso que soltaron a Yanan. Eso que le... Búscalo. Sí, son de ahora a lo nuevo. Búscalo, Mario. Búscalo. Pero búscalo. ¿Tú cómo se llama que soltó Yanan? Búscalo. El que soltó, no, porque no lo soltó. Dices tú que lo soltó. Y van a seguir soltando, y van a seguir soltando, gente. Yo creo, yo creo, pero yo no creo que haya sido por influencia de Leónel. Señores, nosotros somos la quinta pata. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Fernando González, José Maracal.